Música 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 Bienvenidos a este nuevo video y hoy les tengo un nuevo video de Pokémon GO Finalmente llegó el tiempo y pasamos la semana de Raids Si, así es, pasamos la semana de Raids a punto de finalizar esta semana O ya finalizó Pero espero que todos ustedes hayan aprovechado el hype de esta semana de Raids Que realmente fue muy buena la experiencia que nos daba cada Raid El doble de experiencia, el doble de Poblos Estelares Por cada incursión de nivel 1 a nivel 5 que nos daba Era una locura La verdad yo me volví bastante loco Pero de lo que vengo a hablar hoy No es de la semana de Raids en sí Pero sí de un evento que estuvo dentro de la semana de incursiones Y hablo del día de incursiones del APRAS Normalmente ya había hablado de esto en otro video anterior Ustedes saben muy bien Ya había anunciado que se venía el día de incursiones del APRAS Pero ya me tocó presenciarlo Estuve ahí, pude hacer las incursiones Fue algo fuera del ordinario Realmente no puedo quejarme absolutamente de nada Realmente es bastante bueno esto Fue unas 3 horas 3 horas bastante muy buenas De las 11 a las 2 horas local Y lo siguiente que teníamos que tomar en cuenta Era lo que podíamos encontrar en estas incursiones del APRAS Primeramente eran 3 horas del APRAS Iniciando a las 11 hora local Terminando a las 2 de la tarde Hora de tu localidad Te regalaban 5 pases gratis de incursiones Es decir, si tú ya tenías más pases Aquí te regalaban para que hicieras 5 gratuitos Además de esto, podías encontrarte con un APRAS En su versión variocolor o Shiny Como se conoce en otros países Normalmente había ratio de Shinies aumentado Ustedes se van a dar cuenta cuando les ponga el video más adelante Que había aumentado Y sobre todo cada APRAS iba a tener movimiento Legacy doble ¿De qué estoy hablando aquí? Bueno, estoy hablando de Rayo Hielo Sobre todo Ice Shark Que en español no recuerdo cómo se llama Pero pues aquí dice Ice Beam y Ice Shark Son los movimientos Legacy que tenían estos APRAS Iniciando obviamente el sábado 25 que acaba de pasar Fue desde las 11 hasta las 2 hora local Y pues se movió un poco en lo que es Asia y el Pacífico Todos los APRAS, todos, sin excepción Eran incursiones de nivel 4 Para los que no saben 4, no 5 5 está Acerf Aquí, bueno, depende de dónde, qué parte del mundo estés No puede ser Yuxi, en Asia Ocenía, en Europa, África, por allá Y aquí es Acerf Todos los APRAS, reitero, todos Tenían un CP en la incursión de nivel 4 de 23.476 APRAS es tipo agua hielo, como ustedes ya saben Si, tiene un ataque de 165, una defensa de 174 y una estamina de 277 Bastante elevada El nivel máximo del APRAS en CP a nivel 40 En 100 IVs es un total de 2641 Que no está tan mal El HP en nivel 40 En cuanto a 100 IVs se refiere Llega a 230 El CP máximo para una 100 IVs en nivel 20 Es decir, en incursiones Es de 1509 Si está en clima lluvioso Es decir, potenciado Que sube a nivel 25 Y va a ser de 1886 Bastante muy bueno Las vulnerabilidades del APRAS Vulnerabilidades, perdón Disculpen porque estoy un poco emocionado de esto Son planta, eléctrico, roca y lucha Que son los ataques que el APRAS tiene Como les comento Es balo gélido Que es el movimiento Legacy Pistola de agua o canto helado Ataques cargados es bendisca, hidrobomba Surfear y sobre todo el fallo hielo Que es el movimiento Legacy Hay que tener mucha, mucha Ojo aquí Hay que tener mucho empeño Porque espero que ustedes hayan conseguido LAPRAS Sobre todo Shinies Buenos IVs Que tengan Balo gélido Y sobre todo Rayo hielo Que son los dos movimientos Lages Y que pueden tener los LAPRAS Los mejores contraataques O los mejores contrincantes Contra LAPRAS Sin excepción Sobre todo era Reiko En primer lugar Reiko Este legendario de la segunda generación Con Impact Trueno Y Volto Cruel Como ya lo había mencionado En anteriores videos Igual Electivire Impact Trueno Volto Cruel Mashamp También estaba con Contra Ataque Y Puño Dinámico Finalmente En cuarto lugar Venusaur Con LATIGO CEPA Y PLANTA FEROZ Movimiento Legacy también Y sobre todo Subdob También trae con Impact Trueno Y Rayo El cual está potenciado Por el cambio climático Abriyama Buen contrincante Con Contra Ataque Y Puño Dinámico También También funcionaba Con ataques Tipo PLANTA Rosary Con ataques Tipo PLANTA Y TIRANITAR Con ataques Tipo ROCA Son dos buenos Contrincantes Que si están a tope Los ataques Obtienen un bonus De tiempo atmosférico Los horarios Ya lo sabíamos De nueva cuenta Ya teníamos Conocimiento de ello Realmente En lo personal Ustedes van a ver A continuación Porque les voy a dejar El video De como me fue En este día De incursiones De Lapras En lo personal Fue un gran día De incursiones La pasé muy bien Me divierto Como en todos los eventos Relacionados Con Pokémon GO Este no fue La excepción Me divirtí bastante Lapras Es un buen Pokémon Más bien Un buen adquisición Un Shiny En lo que viene siendo Tipo agua y hielo Yo recuerdo Que Cuando era más niño Lapras Era uno de los Contrincantes A vencer En las primeras Generaciones Más bien En la liga En la elite 4 Empezando por Loreli Que era la primera Contrincante Que tenía un Lapras Era el objetivo De vencer a Lapras Pero aquí Realmente Pokémon GO La nostalgia Traer a Lapras Ahora con su versión Shiny Ya habían liberado A Lapras Anteriormente En eso que fue El Safari Zone De Sendoza Y Singapur Si más No recuerdo O si no estoy equivocado Ya lo habían liberado Creo que uno de mis amigos Obtuvo un Lapras Dos de ellos Porque pues obviamente Ustedes saben ¿No? Jumpers Flyers Por lo que ustedes Creo que los conocen Con la palabra Jumpers Pues consiguen Lapras Las misiones También daban Lapras Y podían dar Lapras Shiny Pero este día De incursiones El ratio De obtener Lapras Vario color O Shiny Está aumentado Espero que ustedes Les haya ido muy bien Y pues realmente Es todo lo que tengo que decir Amigos Simplemente Lapras Shiny 3 horas 5 pases de regalo La posibilidad De aumentar De obtener Lapras Shiny CP Dos movimientos Le hay que decir Algo que No me había tocado Vivir a mi En lo personal Es bastante bueno Con la versión Les voy a dejar El video De como me fue Ustedes ya sabrán Si me tocó Salió Shiny No salió Shiny Ustedes se darán cuenta Solos Espero que ustedes También lo hayan vivido Bastante bien Hayan disfrutado Su día de incursiones De Lapras Sus 3 horas De incursiones De Lapras Realmente Déjenme en la caja De comentarios Como les fue Me gustaría saberlo Y sobre todo Como siempre les digo Amigo o amiga Fue un placer Para mi Traerte este nuevo video Espero te haya gustado Por favor déjame Tu opinión Sobre el día De incursiones De Lapras Como te fue Aquí abajo En la caja de comentarios Déjame tu pulgar arriba Para que yo siga haciendo De este tipo de videos Para el canal Yo sé que te gustan Bastante O sea Se ve el apoyo De ustedes Sobre todo También te recuerdo Que aquí abajo Están las Links O los links A las cuentas De redes sociales En las que poseo Por favor Sígueme en ellas Ya que te lo hizo Contenido muy seguido Además te recuerdo Que estoy presente En las aplicaciones Amino Concretamente Muy presente En youtubers en español Y sobre todo En mundo secreto Donde comparto Estos videos Y chateo contigo Si te interesan Este tipo de temas Amigo o amiga Para mi fue un placer Te mando un fuerte abrazo Y como siempre te digo Nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós